Mirtha Legrán Mirtha Legrán recordó entre lágrimas a su hijo Daniel, el ser más bueno que conocí en mi vida. La chiqui se emocionó al hablar de Daniel Tinaire, quien tendría 70 años, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Los detalles, en la nota. Como cada sábado por la noche, Mirtha Legrán se dispuso a realizar la apertura de su ciclo televisivo. ¿Qué es Daniel Tinaire? Sin embargo, esta fue especial y diferente ya que, con lágrimas en los ojos, la diva recordó al mayor de sus hijos, Daniel Tinaire. Hoy 20 de abril se cumplen 20 años de la muerte de un ser maravilloso, mi hijo Daniel Tinaire. Donde quiera que estés, estás en el cielo, mi emocionado recuerdo y mi amor de siempre, expresó la chiqui a pura emoción. Y luego, mirando una imagen del joven cuando se encontraba en Juju y manifestó. El ser más bueno que he conocido en mi vida. Qué rico que era, precioso, muy buen mozo, y tenía una sonrisa tan linda, contagiosa, nos hacía reír. El hijo de Mirtha murió a sus 50 años el 20 de abril de 1999 debido a un cáncer de páncreas, según informó su familia. Además, la diva de los almuerzos siempre lo tiene presente y lo recuerda en cada ocasión. Una de las últimas veces que habló de Daniel, expresó. La persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata y me ponía al lado de él y le leía, y él me miraba en. ¿Qué? Recuerdo el momento que murió, me decía que quería ver el sol, la calle, los árboles, estaba frente a un ventanal enorme y dio vuelta la cabeza y se durmió. ¿Qué? La chiqui se emocionó al hablar de Daniel Tinaire, quien tendría 70 años, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Los detalles, en la nota. Como cada sábado por la noche, Mirta Legrán se dispuso a realizar la apertura de su ciclo televisivo. La chiqui se emocionó al hablar de Daniel Tinaire, quien se emocionó al hablar de Daniel Tinaire. Sin embargo, esta fue especial y diferente ya que, con lágrimas en los ojos, la diva recordó al mayor de sus hijos, Daniel Tinaire. ¿Qué? Hoy 20 de abril se cumplen 20 años de la muerte de un ser maravilloso, mi hijo Daniel Tinaire, dondequiera que estés, estás en el cielo, mi emocionado recuerdo y mi amor de siempre, expresó la chiqui a pura emoción. ¿Qué? Y luego, mirando una imagen del joven cuando se encontraba en Juju y manifestó. ¿Qué? El ser más bueno que he conocido en mi vida. Qué rico que era, precioso, muy buen mozo, y tenía una sonrisa tan linda, contagiosa, nos hacía reír. El hijo de Mirta murió a sus 50 años el 20 de abril de 1999 debido a un cáncer de páncreas, según informó su familia. . Además, la diva de los almuerzos siempre lo tiene presente y lo recuerda en cada ocasión. . Una de las últimas veces que habló de Daniel, expresó. . . Era la persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata y me ponía al lado de él y le leía, y él me miraba en. . 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 La diva de los almuerzos siempre lo tiene presente y lo recuerda en cada ocasión. Una de las últimas veces que habló de Daniel, expresó. Era la persona más buena que conocí en mi vida, la más bondadosa. Falleció en mi casa. Yo le leía libros cuando estaba en la cama, me ponía una bata y me ponía al lado de él y le leía, y él me miraba. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Qué pasa con Daniel? ¿Qué pasa con Daniel?